Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi día porque sé que os encantan este tipo de vídeos y además porque hoy voy a ir a la peluquería que además tiene una amiga conmigo y me va a ayudar a grabar todo el proceso que siempre me preguntáis que llevo en plan que color llevo no sé que bueno y tengo el pelo como una rata pero eso voy a arreglarme un poco me voy a subir un poco las mechas y me voy a cortar así que mi peluquera en primera persona os dirá que color llevo y todo y nada vamos a ir ahora a comer porque tenemos la peluquería a las 4 y vamos a ir a comer en un sitio que hay aquí al lado que está súper rico y nada vamos a hacer eso tarde beauty de chicas y luego por la tarde tarde no sé que me deparará mi día pero bueno de momento este es el plan que tenemos esta es mi amiga meri que vamos a ir juntitas a la pelu así que nada os venís con nosotras y vamos a salir por la puerta para ir a comer y ha venido zara así que os voy a enseñar que me pedí el caso es que me apetecía un montón de unos pantalones de este estilo yo creo que no me van a quedar bien pero bueno valían 15 euros porque estaban en special prices en la web así que por probar y si no pues lo devolveré para que no lo voy a variar vale o sea podemos observar que igual si me diese 1835 me quedaría miel hola tío es que mira me gustan porque tienen aquí la abertura lateral que ahora se lleva un montón es que tío o sea los voy a tener que cortar y me voy a cargar la abertura bueno pues hemos pedido catsupo por aquí con paladitas y pimientos y un baúl de rabo de toro que está increíble yo esto ya lo he probado y está bueno en realidad el cachupo también y cafecito y tartita de queso de postre que rico meri estás contenta que rico y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tipo de mechas llevo? Pues llevas una mezcla de mechas malayas y hoy hemos retocado un poquito también la de la raíz para que te ilumine. La carita, ¿no? La carita. Muy bien. Muy bien. Pues nada, un aplauso a Olga. María aplaude. Bueno, chicas, y así es como me quedó el pelo. Esto han pasado ya dos días porque como que el mismo día que sales de la peluquería es como que a lo mejor no te ves el pelo con las mechas demasiado integradas. Y es un poco lo que me suele pasar a mí, que salgo de la pelu y en plan me veo tan peinada y tan todo que me veo las mechas como un pelo demasiado perfecto que yo no suelo llevar a diario porque ya sabéis que yo no le dedico ni el más mínimo tiempo a mi pelo. Entonces, bueno, como veis estoy más rubita de mechas, o sea, de aquí para abajo no me toque nada, simplemente me subí un poco las mechas por aquí arriba porque sí que es verdad que cuando me hice las mechas más claritas, aunque mi base sea clarita, me la veía el contraste demasiado contraste. Entonces, me las quería subir un poco desde más arriba y la verdad es que estoy muy contenta, me gusta mucho. Me corté también un poquito el pelo porque ya me hacía falta y nada, todavía no me he lavado el pelo porque la verdad es que como ya os he dicho varias veces, a mí me dura limpio pues entre 3-4 días o por ahí. Así que mañana me lo lavaré y ya pues os lo iré enseñando por Instagram y todo, pero vamos que estoy muy contenta, tengo el pelo ahora súper suave y tal. Y os cuento, a ver, como ya os contó mi peluquera Olga, que es la mejor, yo empecé a hacerme reflejos como en segundo de bachiller o por ahí, ¿vale? Me hice como, pues eso, reflejitos, porque yo siempre había sido rubia, pero es verdad que a las rubias a medida que avanza el tiempo pues pierdes tu rubio de bebé, ¿no? Entonces, pues nada, fui a hacerme reflejitos en segundo de bachiller y nada, yo me veía los reflejos muy bien, pero como que quería cada vez subírmelos un poquito más, verme con más luminosidad de la cara, que no se me tendiesen esos reflejos a naranja, entonces pues al final lo que hacen es decoloración, es decoloración sin amoníaco para que no seque el pelo y no te lo estropee. ¿Qué pasa? Que una decoloración siempre te va a estropear el pelo porque al final es decoloración, entonces yo lo que hago es echarme muchísima mascarilla, además yo tengo la suerte de que mi pelo, bueno, suerte o desgracia, no lo sé, pero mi pelo es muy seco, entonces yo me puedo echar aceite, aceite, aceite y no pasa nada porque no se me engrasa el pelo, entonces yo estoy siempre echándome aceite en las puntas y cada vez que me lo lavo o me echo mascarilla, me echo mascarilla una vez a la semana y la otra vez a la semana que me lavo el pelo me echo acondicionador, me lo peino con el tangle teaser y así no se me rompe el pelo y se me queda el pelo pues eso como mucho más fuerte y sobre todo hidratado que es lo que necesito, ¿no? Entonces bueno, la mascarilla lo que te aporta es hidratación y el aceite te aporta nutrición, entonces pues yo combino un poco las dos y la verdad es que hasta el momento me ha ido bien. Esta vez que me he hecho pues las mechitas me las hice un poquito más alrededor de la cara para que pues eso me diesen como más luz, sobre todo ahora en invierno que estoy más pálida, pues para verme más mona, básicamente no tiene ningún misterio. Y nada, espero que os guste el resultado, a mi me gusta mucho y la verdad es que me subió mucho el ánimo que cuando salí de la peluquería en varias personas me dijeron en plan, ay que pelo más bonito tienes y yo dije, bien, el dinero que me he gastado ha servido para algo. Así que pues nada, estoy muy contenta, me gusta mucho, me veo bien, pensaba que me iba a arrepentir al día siguiente porque me ha pasado alguna vez que a lo mejor me he hecho las mechas más claritas y al día siguiente me he arrepentido y he tenido que volver a que me pusiesen el pelo de mi color, pero no, esta vez estoy muy contenta. Y nada, eso que este es mi pelo, esto es lo que me hago, la verdad es que en cuanto a tema de champú acondicionador y tal, no me lío mucho la cabeza, o sea, me compro cualquier champú del supermercado, suelo utilizar pues los de Garnier, L'Oreal y tal. Así que bueno, esos son los que utilizo y nada, estoy muy contenta, espero que a vosotras os guste y no sé qué opináis, dejadme en los comentarios, pero bueno, yo, a mí me gusta. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, me apetecía enseñaros un poco lo que es el proceso de cuando voy a la pelu, tal, hacer un vídeo un poco diferente y nada, que os mando un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.